Atlántida se consagra por ser la capital de la Costa de Oro, siendo la ciudad balnearia más grande de Canelones. El balneario es un clásico donde miles de turistas concurren cada año. Atlántida es muy polifacética, ya que tiene propuestas para todos los gustos, que van desde eventos culturales pasando por la gastronomía y el alojamiento. Atlántida cuenta con su propio zoológico, así como el Museo Pablo Neruda y su Yat Club y su famoso anfiteatro Expoplatea. Sus playas son amplias, con arenas finas, donde se llevan a cabo deportes acuáticos como el surf y la pesca. En cuanto a alojamiento, sus opciones son variadas. Encontrarás posadas, hoteles 4 estrellas, apartamentos y casas en alquiler por la temporada. Atlántida lo tiene todo. Solo faltas tú para disfrutar de sus costas.